Acompañada de autoridades regionales de salud y miembros de la Corporación de Rehabilitación, la ministra Carmen Castillo conoció las instalaciones del centro. En el gimnasio conversó con algunos de los pacientes que a esa hora se encontraban realizando ejercicios junto a sus quinesiólogos. Se dirigió al nuevo laboratorio de prótesis y órtesis, proyecto que se encuentra en Marcha Blanca y que beneficiará a muchos de los pacientes que hoy se atienden en el lugar, ya que cuenta con una tecnología moderna de alineación. Yo conocí el centro de rehabilitación cuando estaba construyéndose. Tuve una visita muy rápida para ver cómo eran las estructuras. Hoy día la estoy viendo cómo funciona, así que se ve antes y ahora cómo está implementado con un equipo comprometido, con personas que están usando esta estructura y que están viendo un desarrollo enorme de tecnología de punta que puede satisfacer las necesidades de toda la región. Esto es un reconocimiento a toda la comunidad magallánica, al Club de Leones, al Servicio de Salud y al gobierno regional que es quien ha puesto también los dineros para que esto sea realidad. Ella se fue muy contenta porque esta es una actividad única en nuestro país, es la única región que tiene sus propios centros de rehabilitación y que se atiende desde niños muy pequeños hasta adultos y adultos mayores. El laboratorio de prótesis y órtesis es uno de los proyectos más anhelados e importantes que actualmente tiene la corporación. De acuerdo a lo señalado por Astero Andrade, cada prótesis tiene un costo aproximado de 2 o 3 millones de pesos, por lo que se encuentran en negociaciones con organizaciones estatales que les ayuden a financiar por lo menos la materia prima de estos elementos. Además, aseguro que por la experiencia que adquirieron en esta materia, el Ministerio de Salud quiere invitar a profesionales de Concepción a conocer el laboratorio, ya que en el futuro podrían construir uno en la región del Bio Bio.